Medellín ha avanzado y nos sentimos orgullosos por lo que hemos hecho como ciudad. La seguridad no es de izquierda ni de derecha, es un derecho y lo vamos a garantizar. Nosotros como institucionalidad tenemos que estar ahí para responder. Por eso estamos aquí, con policía, con ejército, todo lo que tengamos que hacer para retomar el orden. Los que van a participar de la construcción del Plan de Desarrollo, pero como ciudadanos día a día, es cómo hacemos que nuestra ciudad sea mejor. Cómo actuamos, de cómo manejamos, de cómo cuidamos el espacio público, de cómo nos comportamos con nuestros vecinos. Eso significa cultura ciudadana. Gran parte de esa discusión que tuvimos hace pocos días en el Consejo de Medellín frente al tema de las acciones de ISAGEN, hemos acordado con el gerente de empresas públicas de Medellín que parte de esos recursos, estamos hablando de 600 mil millones, irán directamente destinados al corredor de la 80 para iniciar esta obra tan importante y que genera un impacto favorable en la ciudad de Medellín. Nosotros lo que queremos hacer es que esta ciudad se revolucione, pero de una manera clara, en la forma como nos lo vemos. La vida no se acaba si uno no tiene su carro. La vida sí se puede acabar es si seguimos con la mala calidad del aire que tenemos. Para nosotros los emprendedores son, sin lugar a dudas, personas valientes, arriesgadas, pero sobre todo que se atreven, que toman decisiones. La vida no se acaba si uno no tiene su carro.